No hay día desde que el pasado 24 de febrero Rusia invadiera Ucrania en que Volodymyr Zelensky no haya demostrado sus dotes comunicativas. Pese a las dudas que despertaba a muchos por su pasado como actor y comediante, precisamente su experiencia ante las cámaras ha resultado fundamental para conseguir llegar hasta su población y mantenerla unida, sin perder sus toques de humor, a los que recurre también cuando procede. Así saldría de la enferrona a la que le amaba. ¡Suscríbete al canal! Creo que con los países bálticos respondería en alusión a los presidentes de Polonia, Francia, Reino Unido, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia. A P sin embargo, la respuesta de Zelensky seguiría sin satisfacer a su interlocutora. Entonces, ¿a cuál prefieres de todos? le insistía. ¿Con cuál prefieres hablar? seguía. Así que al presidente de Ucrania no le quedaría más remedio que echar mano a su pasado como humorista y salir por la tangente. ¿Con quién prefiero? Con mi mujer, lo siento, respondería entre carcajadas. El ADE del Eur எனro. El 280. El ADE del Eur Lo siento, pero sí, quien延��óis cerca de Pod Farmán. Gracias.